Bueno, Pedro, cuéntanos qué te parece este tipo de presentaciones en las que preguntan tradición, innovación, productos totalmente artesanos, muy españoles, etcétera, etcétera. Cuéntanos qué te parece la presentación aquí en Julián Martín de esta carrera de San Lucas. Bueno, en principio todo lo que sean productos de excelencia y que además sean nuestros, que además sean, como tú bien dices, artesanales, tienen algo que ver con lo que hacemos nosotros también en los museos. Por eso hemos intentado buscar una asinertia y vamos a hacer convenios de colaboración con este tipo de productos. Ya estamos vendiendo los productos de la Casa Alba en el museo, vamos a formar un convenio con Julián Martín y también estamos haciendo cosas con la Antigua. O sea, que todo el producto de excelencia nos viene bien a nosotros para hacer promoción también del museo. Y tú que eres, como has dicho, bueno, es el director de la Casa Alba, eres una persona de museos, de arte, de artistas. ¿Qué te parece? ¿Cómo presentan? Por ejemplo, aquí tenemos la mesa de, tenemos aquí la mesa de la Antigua, pero si te das cuenta, el resto también de las otras mesas también están muy bien. ¿Qué te parece esa preparación, ese arte que se le pone a todo este tipo de productos? Bueno, la Antigua yo creo que es el número uno en presentación, en el packaging, en la forma de presentar el producto, en la variedad de productos. La verdad es que yo estoy enamorado y estoy encantado con ellos, pues lo hacen muy bien. Y cuéntanos, por ejemplo, ¿qué es para ti el queso? El queso es algo, primero que cada vez es más variado, tanto en sabores y en formas, con lo cual es algo divertido y además es que tiene un sabor maravilloso, para combinar con el vino, fenomenal. Bueno, ¿y cuáles son los próximos proyectos de la Casa Alba? Pues estamos trabajando en un proyecto importante para el año que viene, pero no puedo adelantar nada todavía. Pues nada, muchas gracias y a disfrutar.